Muy buenas gente, aquí Berikan con otro vídeo de The Forest Como veis me he hecho aquí un pequeño campamento Por no tener que estar yendo y viniendo al barco cada vez que vengo por esta zona Y nada, lo que os voy a enseñar hoy es como conseguir la cámara de vídeo y la keycard La keycard normal, ¿vale? No la dorada Vale, lo que tenemos que hacer es ir a la cueva que veis en el mapa que está más al oeste O sea, a la izquierda, ¿vale? Y nada, no me voy a entretener mucho más, vamos para allá Y lo vais viendo más que nada porque vais cogiendo referencias Creo que se me va a empezar a hacer de noche Voy a ir cogiendo palitos porque seguramente me hagan falta luego Y piedras Nunca se sabe cuando puedes necesitar cositas de estas Pero bueno, vamos a ver Bueno, primero la referencia Si salís por aquí hacia la costa de nuevo Si no fallo De saber dónde estoy situado, sí Vale Palos a tope, más o menos Por esta zona ya, sí Por aquí ya salimos a la costa Os voy a ir poniendo el mapa para que veáis por dónde vamos Aquí tenéis otra cueva, pero esta no es, ¿eh? Es la que hay más arriba Vale Vale, ahí tenéis el gran ancla esa ¿Vale? Y ya seguir por... Pues ya está, lo que es seguir la costa No tiene pérdida, ¿vale? Vale, ahora sí que voy a tope de palos Voy a ver si se le sube un poquito la energía para seguir corriendo Pues eso, tenéis que seguir la costa y ver al fondo Que por aquí ya debería empezar a verse los contenedores, ¿vale? Allí vemos uno rojo al fondo Vamos ahí, energía a tope otra vez Cola, cola, cola Azúcar, azúcar Vale, pues lo que tenéis que hacer ahora es ir hacia los contenedores Vale, y el que vamos a usar de referencia una vez que estemos allí Va a ser el contenedor amarillo Se me está empezando a hacer de noche Voy a ir ya con el mecherillo para que lo veáis bien Porque ya una vez que estemos en la cueva, da igual que sea de noche o de día Vale, pues seguís por aquí Y fijaos, ahí está el contenedor amarillo ¿Vale? Pues más o menos por aquí arriba en estas piedras Debería estar la entrada a la cueva, ¿vale? Que son estas, si no me falla la memoria Aquí tenéis la entrada, ¿vale? Contenedor amarillo Entrada a la cueva Así que nada, vamos para adentro En esta cueva yo creo que ya entramos para algo No recuerdo bien para qué Vaya Entonces no sé La cantidad de caníbales o mutantes que me van a salir por el camino, ¿vale? Pero bueno En cualquier caso Ya sabéis que si veo a mucha peña por aquí ¿Veis? Aquí tenéis más palos Podéis guardar la partida Tenéis una hoguera Y Otra cinta de VHS, ¿vale? Yo de momento no voy a guardar No creo que me haga falta Alcohol me viene de puta madre para hacerme molotov ahora O bombas Perdón Vale, y nada, es continuar recto De momento por aquí no tiene pérdida Es todo recto ¿Vale? Aquí tenéis una cuerda para bajar Por otro camino hacia la derecha Pero ni caso Seguir recto ¿Vale? Por aquí Agachaditos Vamos pasando Ahí está Joder, que susto Me ha dado el puto murciélago Vale, y aquí Cuando veáis estas tablas Y esta cuerda para bajar Por aquí es que vais bien ¿Vale? Y ahí tenéis Dos caníbales Y creo que no Mucho más Así que nada Voy a ver si me los cargo Despejo el camino Y Y nada En cuanto esté Y pueda bajar Seguimos con el vídeo Bueno gente Pues ya estoy aquí abajo otra vez Voy a ir pillando las flechas Vale, al final no eran dos Eran tres Pero bueno Desde arriba con el arco Les he dado lo suyo Vale Y ahora llegáis aquí ¿Vale? O sea Habéis bajado por esta cuerda Os habéis cargado los tres caníbales que hay Y Al seguir para adelante Tenéis un camino A la izquierda Con una cuerda que baja Y Un camino a la derecha Con Unas tablas Tenéis que ir por el de las tablas ¿Vale? Las rompéis Voy a sacar la antorcha Para que sigáis viendo bien Y a ver que nos encontramos aquí Ya que estoy voy a comer también Un poquito ¿Vale? Una vez que rompéis las tablas Seguís por aquí Es todo recto ¿Vale? Y llegáis a otra cuerda Y aquí hay un nido De El mutante este De las De estos que tiene un montón de brazos Y un montón de bebés Asquerosos De estos que te saltan a la Puta cara Y te destrozan Así que nada Vamos a ver que tal le siente Uno de estos Bueno a los bebés Parece ser que a casi todos los que había Los ha reventado El mutante sigue por ahí Medio cojo Buah Bueno le ha hecho daño Y ya nada Pues a darle A darle caña con el arco Si se asoma Así que nada En cuanto acabe con él Volvemos otra vez al vídeo Ya este Esto es el final ¿Vale? Bueno gente Pues ya estamos aquí abajo Como veis el mutante Me voy a llevar su piel Que nunca viene mal Y a coger Todas las flechas Que le he clavado Que tampoco vienen mal A ver Vale Y los bebés que había por aquí Cuando he tirado la primera bomba Los he reventado Vale Como veis aquí Esto está lleno de cuerpos Pero aquí En esta Roca Tenéis la cámara de vídeo Vale Que imagino que aquí Se podrán ver Las pelis que tenemos Bugazo del bueno Si señor A ver Vamos a cambiar de De arma Joder A ver si ahora Vale Parece Una niña Que va en un helicóptero Tampoco se ve mucho más Vamos a ver La segunda cinta Que tenemos A ver Que se ve Hostia puta Ese es Es Timmy ¿No? Es nuestro hijo Como si estuvieran Haciendo Experimentos Contra él Joder Bueno Vamos a ir a Vamos a ir a buscarle Ya en serio Y me voy a cargar A A Todo el que haya Por ahí Porque por lo visto Detrás de estos Indígenas Mutantes O lo que Coño sea Hay experimentos Detrás ¿Vale? Bueno Y en la mano De este tío Tenéis la Keycard ¿Vale? Esta Keycard Es la que Os va a abrir El final del juego ¿Vale? Así que Antes de O si vais a ir Para el gran Agujero Para Para desbloquear El final del juego Pasad Antes por aquí Porque vais a Necesitar Esta Keycard Y nada Gente Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya sido De utilidad Y en siguientes Vídeos ya Nos iremos adentrando En el final del juego Que ya no nos queda nada Prácticamente Hemos conseguido Todo lo que se puede Conseguir De objetos De armas Y tal Y nada Lo dicho Ya en los siguientes Ya iremos viendo Lo que viene siendo El final del juego Y nada Sin más dilación Os dejo Ya sabéis que me podéis Encontrar por aquí O por las redes Y nada Si os ha gustado Dadle un buen like Y suscribíos Y activad la campanita Para no perderos nada Un abrazo enorme a todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!